Puntos y Contrapuntos presenta a Carlos Medina Alemán Si ya saben como soy, para que me ven Amigas y amigos, lo que desde un principio dijimos, hoy el tiempo nos da la razón Finalmente ese fenómeno que nos presentaba la oposición PRI-PAN-PRD como un fenómeno increíble, un fenómeno electoral que iba finalmente a acabar con el proyecto de la Cuarta Transformación y que ese fenómeno era en la persona de Xochitl Galvez pues lo dijimos siempre, no era más que una burbuja una burbuja que al más mínimo ventarrón iba a desaparecer y así está sucediendo Pero ella misma, la propia Xochitl Galvez, la señora X ella misma ha estado provocando que ese apoyo que aparentemente tenía de una ciudadanía organizada a favor de ella y del proyecto que ellos representan pues finalmente se ha ido acabando, desgastando, ya no da más Aquí lo grave para ellos es que ha ido de problema negativo en problema negativo ha ido subiendo, no tiene ninguna posibilidad de que tenga algo positivo y eso es lo más grave, nos recuerda el caso en Durango de manera particular en la elección del 22, donde la candidata que presentó Morena iba de error en error, en aumento y eso es lo que está pasando con Xochitl Galvez ahorita ha ido de error en error Creo, sin duda alguna, que ya no tiene ninguna posibilidad de garantizarle a ese proyecto más espacios en la Cámara tanto de diputados como de senadores y mucho menos en las gobernaturas que están en juego las ocho y la jefatura de gobierno o sea, menos ahí tiene posibilidades de que puedan ver siquiera cercano un triunfo Yo creo que esa burbuja que traía de fenómeno electoral desapareció, se acabó Xochitl Galvez va a enterrar al PRI, al PAN y al PRD en este proceso electoral, sin duda alguna para Puntos y Contrapuntos, su amigo Carlos Medina Puntos y Contrapuntos Presentó a Carlos Medina Alemán Si ya saben cómo soy, ¿para qué me ven?